El guerrero es un ser de gratitud y asombro. Agradece su fortuna a todo aquello que lo ha llevado por el camino que surca. Es su simpleza del vínculo con el intento. Agradece el conocimiento adquirido, sus compañeros de cooperación del camino, sus maestros, sus discípulos, sus trabajos de desarrollo y exploración, sus estudios, sus visiones, su arte, su sentido. Reconoce sus influencias y pertenencias y sabe que tiene que ir más allá, tiene que rebasarse a sí mismo. Tiene que atreverse, corroborar por sí mismo y dejar que su temperamento le muestre la experiencia única e individual que es capaz de atestiguar.